¿Hola? ¿Cuartel de bomberos de Paraná? ¿Ah, sabe quién habla? ¡Habla la llama! ¡Pero no se caliente, hombre! ¡El bombero se llama! ¿Por qué llama la llama? Porque alguien rebajó las llamadas a más de 240 kilómetros dentro del país. ¿Y quién va a ser? Telecom, la compañía que uno elegiría si pudiera elegir.